Pues nos vamos a encontrar mucha diversión, entretenimiento, mucho amor y un nuevo planteamiento del género dating. Así que yo creo que todo. Pues mira, tuyo y mi avatar es un formato en el que pretendiente y candidato no se van a ver. Es decir, el enamoramiento ha de ser siempre a través del interior, en este caso a través de un avatar. No sé si lo explico bien, pero el resumen sería un poco ese. Si entramos ya a explicarnos, pues el candidato llega y tiene tres pretendientes a los que nunca va a conocer. Conocerá a los que son sus avatares, que son actores que intentarán a través de pinganillo seguir las órdenes de los pretendientes. Es un triángulo, candidato, pretendiente, avatar, que está siempre en medio, que genera situaciones muy divertidas y que son dignas de verdad de disfrutar. Pues yo creo que el fuerte es, por un lado, que el espectador es el dueño de toda la información. Es decir, la gente en su casa conoce al pretendiente, conoce al candidato, conoce la relación del pretendiente con el avatar, sabe si el avatar es igual que el pretendiente, es todo lo contrario, es amigo, es un... porque el avatar puede ser muchas cosas. Puede ser alguien que complemente al pretendiente porque el pretendiente declare que es una persona muy tímida o que no tiene mucha confianza en sí mismo y entonces le designemos a un avatar que sea todo lo contrario para que le ayude en la carrera del amor y eso lo va a saber únicamente el espectador. Entonces el espectador es dueño de toda la información y eso te hace mucha gracia porque estás viendo cómo se generan situaciones que si los que protagonizan esa situación supieran toda la información que tú como espectador tienes, pues probablemente sería distinto. Entonces es muy interesante en ese sentido. Y luego muy divertido porque intentar conquistar a alguien a través del interior y utilizando a otra persona, pues como Whoopi Welper y Patrick Swayze en su momento, pues está muy... está interesante e insisto con la palabra divertido porque te ríes mucho. Yo en la grabación de las citas y demás me lo he pasado muy bien. En principio uno piensa que si el avatar que te ponen enfrente al candidato es Patricia Conde, pues ya a partir de ahí olvídate, o sea ya no va a haber más allá de Patricia Conde. Pero te digo, sin decirte mucho más, que los candidatos han tenido la capacidad, que yo a veces temía que no fuera así, de saber que lo que tienen delante, que el avatar, llámese Patricia Conde o llámese una actriz de cualquiera, no conocida quiero decir, no es lo que está detrás y que ellos han de enamorarse de la persona que está detrás y han de enamorarse del discurso, de lo que les dicen, de cómo se comportan, porque el avatar también formalmente tiene que adoptar las formas del pretendiente. Y con Patricia y con los famosos uno se da cuenta de hasta qué punto ellos han sido capaces de ir más allá de lo que es el aspecto. Claro, pero el riesgo es más si cabe cuando tienes un avatar como Patricia Conde, que es un pedazo de mujer que es imposible no prenderte. Pero bueno, yo creo que los concursantes, insisto, han sabido muy bien que lo que estaba delante de ellos no era la persona que venía a pretenderles. Bien, o sea, al final yo creo que hay público para todos, que todos tenemos que intentar al día siguiente estar satisfechos con nuestras cifras y con cómo ha recibido el público nuestro programa. Y bueno, Antena 3 es un canal muy fuerte y que como hermano mayor que es, pues tendrá mucho éxito. Y nosotros esperamos tener también mucho éxito, estar muy contentos y que a la gente le guste mucho nuestro programa. A partir de ahí, pues poco más, ¿no? Mira, yo creo que 4 siempre ha hecho planteamientos muy profesionales, muy novedosos, con una capacidad para sorprender a los espectadores sin límites. Y eso lo ha demostrado en los 10 años que lleva a la demisión y lo va a seguir haciendo. O sea, 4 tiene algo que ninguna cadena tiene y es que se anticipa, no deja indiferente el público, espera sorprenderse siempre que entra o que acciona el botón de 4 y yo sé que lo van a seguir haciendo así. Es un canal pues innovador, sería un poco lo que le define y va a seguir siendo así. Pues bueno, ¿quién quiere casarse con mi hijo? Vuelve, a casa vuelve y pues estamos en pleno, en el proceso previo que es la búsqueda de madres, hijos y todo eso que lleva mucho tiempo porque yo creo que todo el mundo sabe ya a estas alturas que son tan lo más que hay que buscarlos, ¿no? Mira, Granjero Busca Esposa es un formatón que sí o sí tiene que estar en la parrilla porque es lo más. Y Carlos Ozano es un tipo al que yo no conocía, sí conocía profesionalmente evidentemente porque la ha hecho de maestro de ceremonias en programas de primera línea y he tenido la oportunidad de conocerle personalmente y Carlos es un compañero excepcional que yo de verdad deseo que tenga muchísimo éxito con Granjero porque yo soy de pueblo, de un pueblo de mil habitantes y Granjero Busca Esposa le da la opción a granjeros que están ahí en su pueblo sin pensar que el amor les va a llamar a su puerta y que a través de este programa lo encuentran, ¿no? Con lo cual me ha encantado saber que una vez más el amor llega a las granjas.